Muchachas, el actin con la almohada tiene que ser muy sensual para la pijamada. Así miren, por delante, por detrás, por delante y por detrás. Me encanta, se parece a mi asistente Melisa, se parecen a mí y me encanta. Vamos. Buenas. Buenas. Muchachas, pueden descansar un momento. Gracias. ¿En qué puedo servir a los caballeros? Buenas, sí, lo que pasa es que mi compadre y yo queríamos, no sé, explorar la posibilidad de contratar una fiesta pijamada para nuestra oficina. Exacto, bueno, así es, nosotros estamos buscando, es un taller informal relajado. Los entiendo perfectamente, han llegado al lugar indicado porque, déjeme decirle que la pijamada relaja a la gente. Hay contacto físico, se divierte en verdad y es muy oportuno para que se relajen los grupos de trabajo. Eso exactamente, mire, esto es lo que estamos buscando, sea relajación con contacto físico. Mira, eso es lo que le encanta a mi compadre. ¿Verdad, compadre? Ah, sí, 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 sí. ¿Y mi compadre? ¿Mi compadre en una fiesta? Mire, usted no se imagina lo sexy y varonil que se ve mi compadre en dormilona. Sí. ¿Qué se dice? En pijama, en pijama. Bueno, los entiendo, los entiendo, los entiendo. No se diga más, en ese caso voy a llamar a los coordinadores de juego para que les expliquen un poquito todo esto de la pijamada. ¿Muchachos? Eso es payasito, payasito. Es su payasito. Aquí están los coordinadores. Llegaron los payasitos. Dale. Duro con la almohada, al gordito. Yo les voy a enseñar a bailar el baile y el cojín al flaquito. ¿Tú me vas a sacar las plumas dándome duro con esa almohada? Sí. ¿Y tú me vas a enseñar a bailar con el cojíncito? Mejor no. ¿Y por qué no? ¿Y si nos gusta? ¿Y si nos gusta?